Nos complace darles la bienvenida a todos los presentes en este auditorio Juan Bosch y por supuesto a todas las personas que se han unido a través de las plataformas digitales para ser parte de este gran evento, de esta gran celebración. Agradecemos a los invitados especiales, a los directivos de la Biblioteca Nacional, a los señores de la prensa, amigos todos de la biblioteca quienes nos honran con su presencia. Hoy estamos celebrando 137 aniversario del natalismo del ilustre Pedro Enrique Escureña y como parte de los actos conmemorativos iniciamos esta mañana con un guisamiento de bandera y luego muchos de ustedes fueron parte de la inauguración de la exposición Reliquias de la Biblioteca Nacional, Objetos Personales y Bibliografía Activa de Manipulite Sureña que está ubicada en el vestíbulo de este edificio. Les comento además que la Biblioteca Nacional también está celebrando no solo hoy sino durante todo este año su cincuenta aniversario. Y como parte de esas actividades hemos estado desarrollando un ciclo de doce conferencias magistrales y hoy tendremos la sexta conferencia de este ciclo. Prometemos para esta doble celebración, refiriéndonos al aniversario de la Biblioteca Nacional y del natalicio de Pedro Enrique Escureña un programa exquisito con una conferencia magistral, exposición bibliográfica, presentaciones artísticas, declamaciones de poema, britis, encuentros y conversaciones. Sencillamente imperdible. Queremos ahora invitarlo a ponerse sobre sus pies para que le damos honor a nuestra patria con la interpretación del himno nacional y a seguidas el himno institucional de la autoría de Ramón Saba en musicalización de Carlos Mario Echenique, quien hoy dirige el coro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!